Hoy vengo a anunciar una solicitud que hemos hecho a la presidenta del Consejo General del INE, a Guadalupe Tadei, y a todos los consejeros electorales. Una de las evidencias más contundentes de que enfrentamos una campaña de Estado a favor de Morena y Claudia Sheinbaum es el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de estas elecciones. No se les olvide que el debate con el presidente de la República empezó cuando él aseguró que yo en la Feria del Libro había dicho que iba a quitar los programas sociales, presenté mi derecho de réplica, gané un amparo de un juez, por cierto está en revisión de la Suprema Corte de Justicia para la resolución final, aún todavía no lo resuelve, pero el tema de fondo es esta aseveración, esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales ya preparando terreno como lo ha hecho con otros candidatos para que la gente pues le agarre un odio, coraje, y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!